Un vídeo, una partida, intentemos ganarla. Nivel 1, Apex Legends, Powercraft se ha instalado, esta wea. ¿Por qué? Porque quiero subirlo, porque me apetece y porque no sé de qué va este juego. ¿Un Battle Royale? Sé que es. ¿No sé de qué va? No, obviamente no, ya veis mi nivel. Veis mi nivel y mi noob. Eliminaciones, cero, sin datos, sin datos, todo, sin datos. Bueno, pues, ¿para qué estamos hoy? Bueno, pues como veis aquí no sé ni de qué va esto. Solo sé que como pone soldado profesional me lo he elegido, porque sé que es profesional. Y esto no sé para qué se utilizará ni cómo se desbloqueará esto. Y el pase de batalla pues cuesta 10 euritos. O sea, yo he visto, lo que he visto antes de empezar a jugar y grabar, que nos dan 1000 monedas de Apex Legends. ¿Y a cambio de qué? Por 950 monedas Apex Legends. O sea, ellos no quieren hacer lo que hace Fortnite, de regalar pavos. Pero bueno. Y luego, sin embargo, aquí son camuflajes de armas, ¿no? O sea, son camuflajes muy chulos y todo eso, pero... ¿Cómo se consigue esto? Perdonadme, chicos, por favor. Es que estoy malo. Estoy muy malo. Llevo días con tos que me voy a morir. Así que disculpadme, por favor, si estoy tosiendo muchísimo. Sin editarme, sin nada. Bueno, después de explicaciones, todo esto, vamos ya a jugar al tutorial. El entrenamiento ya lo he jugado antes de empezar a jugar, obviamente. Así que vamos a jugar Apex Legends. ¿Os gustará? ¿No nos gustará? Lo veremos ahora mismo. Vamos allá. ¿O no estás muerto cuando mueras o dejas de caer una tarjeta? Vale. No sé nada de esto, literal. Solo he leído el tutorial, sé cómo marcar las cosas y tal, pero no sé cómo se juega esto, ¿vale? Si el juego me gusta, lo he dicho, igual lo subo más veces, pero recordad también tenéis que... Vale. Recordad, tenéis que ayudarme vosotros con vuestro apoyo. Si os gusta este tipo de vídeos y tal, o si os gusta que haya subido Apex Legends, demostrándolo con vuestro like. Y suscribiros al canal y, claro, me gustaría que apoyéseis el vídeo y compartíseis el vídeo y siguieseis en mis redes sociales. Porque así veo que así os gustan los vídeos que subo. Y si os gusta Apex Legends y queréis que se los siga subiendo, ya sabéis lo que os he dicho. A ver, cumpliendo y yo seguiré subiendo. Madre mía. Madre mía, ¿pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es? Madre mía. Nivel 1. Eso se están diciendo desde su casa allí, caballeros. Tenemos aún nivel 1. Pues sí, la verdad es que sí. Yo no sé dónde caer. Drenaje, el foso, búnker, zonas húmedas, repetidor. ¿Qué es esto? Vale, lo he dicho. Yo no tengo ni idea de caer, así que mejor que me lleven ellos. Porque, por lo que sé, no. Sí que se puede. Líder de asalto, pues supongo que... Vale, sí, no me equivocaba. Bueno, líder de asalto, pues nos controla el salto. Pero también podemos dejar de seguirle. A ver qué va. No tiene malos gráficos. Tiene gráficos realistas tipo Cards Duty. Vamos a ver qué tal. Porque ahora mismo te digo que no tengo nada. No sé cómo hacer nada. A ver, lootear y todo eso, obviamente sé. Tampoco es que sea un maldito noob. Bueno. Pues si veis que estoy cogiendo así cosas a lo bobo. Decís, ¿por qué pones eso? ¿Por qué te pones lo otro? No lo sé, chicos, no lo sé. Soy malo en esto. ¿Lo veis? Yo no sé ni cómo he sacado esto. Lo he visto en el tutorial, pero ya no me he olvidado. Ah, vale, sí. Con la cruz derecha XD. Vale, pues tengo una pistola que no sé ni cómo dispara. ¿Cómo dispara? Ah, vale. Es como un fusil de asalto, un subfusil, un no sé. Madre mía. Estoy fatal. Bueno, pues... ¿Qué tenemos que hacer aquí? Bueno, bueno, bueno. Otra pistola, ¿no? Esta supongo que será más normal. Vale, sí. Esta es de las que disparan solo una bala. Una pistola o una pistolita automática. Bueno, o una camuflada. Me refiero esta que es más bonita. Vale, ¿cómo se hace esto? O sea, sé que es como Call of Duty, que es como arrastrarme. Pero se arrastra súper poco. Pero eso solo no... Vale, ahora sí. Ahí estamos. Si no recuerdo mal, se hacía así. Porque, les digo, acabo de convertirme en modo tutorial y no sé cómo más o menos hacer nada. Pero arrastrarme sí que sé. Aunque me ha costado lo suyo. Mozambique. No sé si será buena o no. Pero, por si acaso... Vale, ¿pero qué tenemos que hacer aquí? O sea, nuestro objetivo es escuadrones de tres. No se puede elegir en solitario ni nada. Yo lo único que he dado es jugar a Apex. Y nada más. No me dejan ir en solitario. No me dejan jugar en escuadrones. No me dejan hacer nada. Bueno. Tengo que tocar aguantarse. Sin munición de reserva. Vale, perfecto. Sin cartucho, sin nada. Muy correcto todo. No sé cómo estoy haciendo eso. La verdad, yo solo he aprendido del círculo. Ah, vale. Sí, nos lo he enseñado en el tutorial. Madre mía. Es que no me acuerdo de nada. Te lo juro. El tutorial que acabo de jugar, pues no me acuerdo de casi nada. Aquí hay gente que se ve pro. Que hasta mis compañeros se ven más pro. Pero quién sabe. ¿Te imaginas que ganó mi primera partida de Apex Legends en mi vida? Sería la buenísima. Y en plan de madre mía, qué fácil es este juego. Y luego diría la gente. Lo que has tenido es potras. Te has tocado en un equipo bueno. Es que lo veo. Yo lo veo. Lo veo. A ver si se me escucha. Ese será otro problema. A ver si se me escucha el juego. Porque... Hay veces que... Le da al juego por... Por trolearme. Como Fortnite. Y que se oiga el juego a tope. Y a que a mí no se me oiga nada. Todos. Todos les gusta trolearme. Vale. Esto se monta así. Vale. Qué fácil. Vale. ¿Por dónde entro? Vale. Por aquí. Vale. Esto todo es nuevo para mí. Vale. ¿Qué es esto? Mochila. Vale. Una mochila. Cerrojo para escopeta. Bueno. Esto es para esto, ¿no? Nada. No creo que me funcionen para nada, ¿no? No, no me funcionen para nada. Lo suelto. Hostia. Qué susto. ¿Cómo pido balas? ¿No puedo pedir balas? Ah, bueno. Soy tonto y no sé qué estoy haciendo con mi vida. Yo solo sé que esta arma me gusta. No sé cuál es buena y cuál es mala. Vale. Ronda uno de esto. Vale. Estamos en la zona. El anillo se está acercando. Se llama anillo aquí. No se llama tormenta. Ojo. Idea original. Vale. De momento el juego está chulo. O sea, tiene buenos gráficos. Tiene buen todo. Pero. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer en este bodo? O sea, sé que hay que matar y tal. Pero no estoy encontrando a nadie. Ellos saben lo que hay que hacer. No sé dónde hay que ir. No sé en qué zona del mapa estamos. ¿En qué zona del mapa estamos? Vale. Estamos en el mercado. Vale. ¿Qué es eso? Madre mía. Me estáis viendo ahora y diréis. Qué terrible manco que eres. No sé. No sé. Tranquilitos. Ya que me lo restreguéis todos. Porque sé que soy un maldito manco. ¿Qué es esto? Vale. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? No lo entiendo. No lo entiendo nada. Ah, ah. No. ¿Qué para mí? No, que tenga tres cartuchos nada más. ¿Cómo pido balas? Buena pregunta. Vale. Estoy resaltando el arma. ¿Pero cómo pido balas? Tengo miedo. Ahí. ¿Qué está pasando? ¿Se están atacando? ¿Qué están haciendo? Vale. No sé qué estoy haciendo con esta arma. Y no sé para qué servirá. Pero solo sé que la voy a tirar ahí. Bueno, que son ilimitados. Ah, bueno. Ah, bueno. Vale. Pila para el escudo. Vale. Los escudos están llenos. Vale. Por lo que entiendo tenemos escudos. Tenemos tres rayas del escudo. De cuatro, supongo. O son solo tres. No lo sé. Pero yo por inencia yo creo que serán cuatro. Vale, ya lo tengo equipado. Bueno, pues ni tan mal. Sabes, o sea, no nos encontramos a nadie y el círculo se está cerrando. Vale. Es un anillo rojo. Al menos eso es un anillo original. No es azul de esos típicos. Ah, que es fuego. Ah. Es fuego, ¿no? Sí, es fuego. Ah, que sí, que sí, que es fuego. Míralo. Qué chulo. La zona es súper chula. Hostia, me revientan. Hostia, hostia, hostia. Cáncelelo, cáncelelo, cáncelelo. ¿Dónde está? Mierda. Dios, tío. Bueno. Eso ha sido, chicos, mi primera partida de Apex Legends. No sé qué teníamos que hacer. Me han disparado por todos lados. Estoy racerando a todo tipo círculo y tal. No sé. No sé, la verdad. No sé. No sé.